Pedro Vargas Films, Cineapure, Vlogs Pedro Vargas Films, Cineapure, Vlogs Pedro Vargas Films, Cineapure, Vlogs Y junto con la checha, no tengo ni hora, ni tiempo, ni día. Ay, tengo hambre, vale. Lo que es lo importante de última hora. Ayer en la noche fueron abatidos cinco jóvenes, según palabras y comentarios de algunos vecinos, que pudieron ver el suceso de acción. Dice que dos chicas motorizadas en movimiento abrieron fuego contra la banda conocida como el Chino y Niki, y quedando abatidos por disparos en la cabeza y el pecho. Reporta Noticias Guayabal 107.9 en frecuencia. ¿Qué? No lo puedo creer. Mataron al Chino y a Niki. A todos. Juro por mi sangre. Que la sangre de esa alma va a ser derramada. Lo juro que la sangre de esa alma va a ser derramada. Lo juro. Lo juro. Eso lo juro. Lo juro. Lo juro. Lo juro que va a pasar eso. Quiero decirte algo. Escuché una conversación por ahí y parece que te están traicionando. ¿Quién es ese diablo que me está traicionando? Que es el Michael. ¿Qué? Bueno, es lo que se oye y de verdad que eso me preocupa. ¿Y qué es lo que le pasa a Michael? No sé, con respecto, algo de mi gran avión. Si Michael es uno de los chamos que yo uso más en la moto, que se está encargando de los negocios sucios. Aquí Michael, ¿se está comiendo la luz Michael? Ese mismo. ¿Cómo va a ser posible si Michael es el que es mano derecha mío? Si yo lo he encargado a él a muchas cosas. Es increíble. ¿Cómo va a ser posible esta vaina? Escúcheme, pero esa es la peor persona que tiene a tu lado. Porque si ya me lo comentaron, que parece que te está traicionando, yo de todas maneras le voy a montar casería. Necesito eso, porque yo, mira, te vas a encargar de eso. Michael, si devuelve cómico, los mata. Esa mierda los mata. Me mata esa mierda. Yo no quiero gente corrupta en esta organización. No quiero gente sucia. Aquí es donde necesito gente que sea leal, no gente corrupta. ¿Cómo tú eres de jefe? Dame el favor. Pásale la revista a esa mierda. Pasa, pasa, pasa la revista. Pásale la revista. Saúl, por favor. Ya basta con esto, Saúl. No, 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 no puede ser, no puede ser. ¿Cómo va a haber traición? No puede ser, Raúl, no puede ser. ¿Hasta cuándo el negocio es sucio, Saúl? ¿Hasta cuándo? Ya basta, ya basta. Tú no entiendes que tienes a tu niña por delante. Que tienes que ser una persona importante en la vida. Tú no entiendes que me tienes a mí, Saúl. Tú no entiendes, tú no entiendes. De verdad parece que no te pasa nada por ese negocio. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, todo lo entiendo. Esto es un negocio, esto es un negocio que tenemos que, ya estamos montados sobre este negocio. No podemos fallarle a esa gente. Millones de dólares para que me vengan a traicionar hasta ahora. Más que se muere, se muere. Es que yo lo que no quiero es que tu hija sepa que hasta cuándo te ensucias las manos con sangre, Saúl. Ya basta, ya basta, por Dios. Eso es lo que pasa. Que la corrupción hay que darle en la cabeza para que se muera toda esa gente. ¿Cómo va a haber corrupción dentro de las organizaciones bien organizadas? Yo tenés que llamar Menor, el único que me ha sacado este apuro. Se comió la luz. Aló, patrón. Sí, sí, soy yo el Menor. Ajá, Menor. Sí, 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 soy yo, Saúl. Ajá. Mira, tengo un evento para ti. Cuéntame qué hay por ahí. Necesito que me borres a un ciudadano. El tipo se comió una roja. Sí. ¿Ese? Sí, sí, yo sé cuál es. Sí, ¿de dónde vienes tú? Yo vengo de la cancha. Ok, de la cancha. Estaba haciendo deporte, está bien, ese es bueno. Yo voy para la casa mía ahorita y voy por él. Está bien, yo le pago en verde, ¿y yo? Quiero que lo borre completito del planeta. Delo por muerto, ese se muere hoy. Bueno, dale. Listo. Dele, pues, después usted y yo nos sentamos a hablar bien. Ah, ok, pues. Hay otro negocio por ahí. Ok. Listo, pues. Que se cumpla eso, ¿yo? No me falle. Que a mí el que me falla, se muere. Hay que resguardar ya la seguridad, hermano. Claro, tener la finca, ojo pelado con esa finca, ¿viste? Porque no sabes, no voy a entrar al gobierno para acá. Entonces vamos a caer el jefe que está aquí ahorita. Es un beta, tú sabes cómo es la... ¿La detective Annie? Sí, soy yo, Annie. Perfecto. Detective, mira, que me averiguaste sobre lo del capo Saúl. Pues, mi comandante, anduve todo el pueblo en mi moto investigando. Y me dieron varias direcciones. Perfecto. Ya te dieron la dirección y todo donde él se encuentra. Yo estuve hablando con una persona y me dio una dirección extraña. ¿Tú estás segura de eso? Sí, mi comandante, estoy 100% segura. Te informaron bien. Recuerda que no te debes confiar en nadie. Yo no confío en nadie. Yo solo confío en la ley. Tenemos que hacerle un seguimiento a él, pero profundo. Una investigación con el CICPC y la Policía Nacional. Ya le mandé la foto al CICPC y a la Policía Nacional. Me parece bien. ¿Se encuentra ya en el fondo? Se encuentra en ese fondo que es conocido como mi gran avión. ¿Mi gran avión? ¡Listo! Eso me alegra y me contenta. ¿Me has dado la mejor noticia en esta tarde? Entendido. No vemos la oficina. Ay, Saúl. Ya te tengo en mis manos. Y me dejo de llamar a la comandante del DAX si no te atrapo esta semana. Te voy a agarrar para que aprendas a jugar vivo. Porque esta vez no te me escapas las manos, Saúl. No te me escapas. Ya planifique todo porque de que caes, cae esta semana. Solo vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres conocer? Y te voy a invitar en una plaza. ¿Cómo? ¿En una plaza? Volvamos allá. ¡Ah, ok! Bueno, está bien. ¿Y de qué se trata? Bueno, yo estaré. Te viste con una trampa ahí. Yo soy Saúl, ¿eh? Nadie me juega cambios. Chao. Dale. ¿Aló, Lapo? ¿Aló? Mira, menor. Por aquí anda el Mike en el Callejón del Paraíso. ¿Cómo? ¿Qué Mike le está en el Callejón del Paraíso? Apúrate, hermano, para que más de ese loco, porque ese loco está perdido, está claro que es mucho sapo. Bueno, dale, pues. ¿Sabes que tenemos esa orden? Voy para allá. Voy a aprovechar que al comer va a pasar recogiendo. Dale, pues. ¿Sabes cómo es la movida? Lo que es una cosa que hay que hacerlo. Está bien, dale, pues. Voy para esa. No, 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 no. Estoy llamando hasta ahora, ¿vale? Cerro de una emergencia. ¿Aló? Ajá, dime. ¿Eres tú, Scorpion? Sí, ajá, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero cuéntame, ya los nervios. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Que el gas viene para esta finca? No, 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 no. Mueve, muévete rápido. A mí, la manda a la muchacha, a la hija mía, la manda para allá, para afuera. La manda para afuera, rapito, con los demás. Y tú te vienes rápido, por favor. Muévete rápido. Sí, 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 sí. No sé cuándo le vas a mandar para Miami, no sé cuándo tú quieras. Pero mándala rápido, te dejo una orden. Sí, muévete, pues. Trae armamento, trae armamento. No te dejes caer para los rabos. Sí, sí, sí. Te pones en la parte trasera. Dale, pues, vamos a salir los paesos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.